Parceros, hoy vamos a estar hablando de la 4-2-3-1, la segunda variación que es una formación muy popular y que me funciona cuando mi otra formación no me está funcionando. Así que están jugando una idea de PC24, pero no tienen monedas. Pues tranquilos, un7bite.com, el lugar más seguro y más rápido a la hora de comprar monedas, está al rescate. Utilicen el código GOLI para un 6% de descuento y ahora sí pueden jugar y disfrutar. Listo, yo por lo general estoy jugando con la 4-4-1-1, la segunda variación. Pero también cambio a mi 4-2-3-1, la segunda variación. Esta casi no la toco ya, siento que desde que pacharon el juego, esta ya no me funciona. Y la 4-3-2-1, pues es otra que me gusta ensayar, pero no la uso mucho. Entonces, entremos a la 4-2-3-1. Estamos con el cible defensivo presión al toque, 39 ancho, 55 de profundidad. Anteriormente usaba 51, ahora estoy usando 55 y vamos a ver cómo nos sigue yendo. Armada de juego, esta formación la uso cuando siento que el juego está muy pegado, ¿verdad? Entonces, yo salgo con pase largo y también salgo con subidas a la hora de crear. El ancho lo tengo en 30 para ser un poquito más compacto. Futbolistas de área lo tengo en 6 y estas dos son opcionales. Yo tengo 3 y 2. Vamos a de pronto sacar un tutorial de tiros de esquina que me está funcionando mucho. Pero por ahora estas son las tácticas, ¿ok? En instrucciones, el portero lo tengo completamente balanceado. Ya les expliqué el por qué lo tengo balanceado más o menos en el video pasado. Pero de pronto hacemos un video dedicado a eso completamente. Porque me parece que es... Pues a mí me parece que es importante porque yo he sentido que va bien en balanceado. Y yo les explicaré el por qué. Los centrales no se tocan en casi ninguna formación. Los centrales se tocan. Los laterales los dejamos completamente equilibrados. O sea, yo no les pongo quedarse atrás a ninguno de los dos laterales. Los dos son completamente equilibrados. También lo voy a explicar en un video del por qué. Los MCDs. Cortar líneas de pase, quedarse atrás, abrir bandas y cubrir centro. Ahora, cubrir centro lo hacen defensivamente. Abrir bandas es cuando van al ataque. Que ya lo he explicado en varios videos. Este juego es más por bandas. Entonces necesitamos que el MCD acompañe. Uno casi nunca va a salir tocando entre ellos dos. Casi siempre uno sale jugando es por acá. Entonces uno necesita que este acompañe ese ataque. Hablando de esto, los dos es exactamente igual. Los dos MCDs. Los extremos los tenemos solamente en acercarse y en buscar centros. Perdón, orientar la era por los centros. Los dos no los tengo en apoyar defensa. Como les digo, esto es una formación para salir un poquito más al ataque. Cuando siento que el juego está más pegado. La otra es mi formación principal. Que eso sí, la gente se queda atrás a defender. Esta es más para buscar un poquito más el partido. El MCO lo tenemos en quedarse arriba. Como pueden ver, es un poquito más agresiva. Entragar por los centros y cancha libre. Y el delantero, ganar espalda y ya. Entonces, si no han visto mi video de la formación anterior, arranco con esta. Si veo que el partido está pegado o estoy perdiendo por un gol o algo así, me paso a esta. La 4-2-3-1. Y trato de atacar un poquito más porque sale con pase largo y sale con subidas. Entonces es un poquito más agresiva. Aunque siento que esta es más sólida. Esto es simplemente para darle una dinámica nueva al juego. Aunque la formación es muy parecida. Parceros, antes de irse, ya saben, YouTube siempre recomienda un video para que se vean. Y aparentemente ese es el video que les están recomendando a ustedes. Así que vayan a ver ese video, denle like a ella también. Muchas gracias por ver este. Se les quiere, se les ama. Nos vemos en la próxima. Chao pescado.